Nosotros vivimos la vida y no nos damos cuenta la cantidad de creencias que hemos aceptado siendo niños, que escuchamos que la abuela dijo, y no nos damos cuenta y lo metimos. Y eso sigue, claro, claro, y seguimos mirando con esa óptica. Y bueno, un día de pronto siempre, ¿yo por qué hago? ¿Por qué no quiero hacer esto? ¿Por qué tal cosa? ¿O por qué me cae mal? Y empezás a mirar y te das cuenta que no tiene que ver con vos. ¿Y para qué crees vos que te llegó esta hora en este momento de tu vida o por qué? Porque yo también leí algunas cosas de milagros, yo creo muchísimo, soy católica, pero creo mucho en los milagros. Y bueno, en mi programa han pasado muchas cosas de milagros. Y bueno, sé que vos tuviste un episodio y yo cuando lo leía decía, qué bueno, qué fuerte. Pero ¿para qué habrá llegado esto en este momento? ¿Para qué crees? Sí, yo creo que la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué no? Porque el por qué, Dios. Por supuesto. Pero el para qué es tu posibilidad de usarlo a favor. Me la habían ofrecido para estrenarla hace muchos años y yo hice otra cosa, no la tomé. Y después, hace unos años la volví a leer y me pareció que era un material maravilloso y necesario. Inecesario lo que plantea y desde el lugar con el amor y la alegría que se plantea. Yo dije, esto lo tengo que hacer. Entonces, bueno, hice todo el camino para lograr estrenarlo. Y bueno, después con Maxi Pita empezamos una gira nacional que empezó en Córdoba. Que bueno, nos recibieron maravillosamente en el Teatro Real. Tuvimos que, después de dos fines de semana, tuvimos que agregar otra función más. Y llenamos siempre. Sí, muy bien. Y en cada lugar que vamos, también tenemos muy buena recepción. Así que, bueno, feliz. Entonces, que sí que no me equivoqué. ¿Qué cambia cada día para vos? Porque vos aprendiste a valorar el aquí y el ahora, ¿no? Bueno, por supuesto. El equilibrio que uno... Bueno, pero hay gente que ni siquiera pasa por esta vida, ni siquiera se entera de que tiene que vivir el ahora, tratando de dejar el pasado y no pensar tanto en el futuro. Es el equilibrio. Pero, ¿qué cambia detrás de cada noche, como vos, como persona? Y para mí, hacerlo es un momento de felicidad, porque veo lo que le pasa a la gente. Y escuchar reír y reír a la gente es maravilloso. Pero de verdad, cuando todas las salas se ríen y dicen, yo tengo que esperar para poder seguir hablando. Entonces, decís, qué bendición. Y también en los momentos donde hay un silencio, porque están emocionados, ¿no? Y bueno, y al final la gente se para y es una ovación, es impresionante. Yo la primera vez en Córdoba, cuando salí a saludar y se paró el teatro, yo me puse a llorar, no podía hablar. Porque eso es lo que recibís, es tanto afecto y hermoso. Gracias a tu entrega. Metiana, nuevamente, gracias. Tenés que descansar, así que nosotros te estamos robando este tiempo. Gracias por este momento. Con el tiempo de difusión que le das a lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Valoro muchísimo. A la gente, que yo dije, qué hermoso perfume que tenés. Y ella abrió una cartela y me dijo, toma, te lo regalo. A usted y para. Bueno, pero es que lo tenés merecido por tanto que has brindado. Y esta es la vuelta de la vida. Es todo lo que la gente trata de devolverte por toda tu entrega y toda esa pasión que vos pones en cada una de tus presentaciones. Gracias, Betiana. Un cariño de toda la gente de Río Cuarto. Espero que te lleves el mejor recuerdito en tu retina. Y bueno, gracias por esta entrega que has hecho siempre para el teatro y en pos de la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.